Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pareja en ti, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina